Si la vida no fuera morirme y despertar Si de pronto la muerte se volviera un consuelo Si la vida no fuera el tenerte y gritar Y hasta a veces perderte por la gente y los celos Si cuando me levanto no encontrara paredes Si no sintiera a veces que me vuelvo común Si no me diera cuenta que la vida es un juego Y si no fuera el hombre con el que duermes tú ¿Qué sería de mí si no cayera siempre? Si no me equivocara ni volviera a empezar ¿Qué sería de mí si no pudiera verte? Si no fuera tu sombra ni quisiera llorar ¿Qué sería de mí si creyera en el cielo? Si no diera una mano por hacerte feliz Si me tragara el cuento de que existe otra vida ¿Qué sería de mí si no fuera por ti? Si pudiera callarme cuando todo me duele Si no fueras mi calma y mi rabia también Si de pronto no sientes ese miedo a perderme Si no diera los huesos por quedarme en tu piel Si creyera que todo ya lo tengo ganado Si cambiaras de pronto si perdiera la fe Si no probara a veces el sabor de tu sangre Si no fueras mi fuerza y mi espada a la vez ¿Qué sería de mí si no cayera siempre? Si no me equivocara ni volviera a empezar ¿Qué sería de mí si no pudiera verte? Si no fuera tu sombra ni quisiera llorar ¿Qué sería de mí si creyera en el cielo? Si no diera una mano por hacerte feliz Si me tragara el cuento de que existe otra vida ¿Qué sería de mí si no fuera por ti? Si no fuera por ti Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí si creyera en el cielo? Si no diera una mano por hacerte feliz Si me tragara el cuento de que existe otra vida ¿Qué sería de mí si no fuera por ti? Si no me equivocara, si no cayera siempre Si no fueras mi rabia y mi fuerza a la vez Si de pronto no sientes ese miedo a perderme Si no diera los huesos por quedarme en tu piel ¿Qué sería de mí si creyera en el cielo? Si no diera una mano por hacerte feliz Si me tragara el cuento de que existe otra vida ¿Qué sería de mí si no fuera por ti? Si no fuera por ti